Compañeras y compañeros, mientras estamos haciendo este acto, luego de participar de la marcha unitaria contra el golpe de Estado en Bolivia, en las calles de La Paz, está presente el pueblo del Alto, que nuevamente ha bajado masivamente a repudiar a la golpista de Anierse a todos los de Pisa. En Conchabamba sigue la movilización de los campesinos y sigue la represión de lo que se está tratando de imponer una dictadura cívico-militar, que a nadie le quepa duda que eso es lo que están instalando en Bolivia de la mano del imperialismo norteamericano y de las oligarquías gobernantes. Y mientras los campesinos, los trabajadores, ponen el cuerpo y enfrentan valientemente a la policía y la represión, mientras ponen los muertos sobre esa sangre, se está negociando, y eso también lo denunciamos, no hay salida posible. Mientras no se derrota el golpe, toda la fuerza de la movilización tiene que estar al servicio de barrera a los golpistas, porque sabemos que con el golpe quieren contrarrestar la salida a las calles en Ecuador y la derrota del paquetazo del Fondo Monetario. Quieren contrarrestar el gran levantamiento y la rebelión popular en Chile, y les decimos, Chile despertó y no la van a frenar. Esa constitución que amaneada y marcial no pasará porque el pueblo sigue en las calles, los jóvenes, los trabajadores, y en Bolivia hay fuerza para derrotar el golpe. Falta todavía que salgan los mineros, como en tantas ocasiones de la lucha de Bolivia, que se sigan los bloqueos y no permitir que los quiebren, compañeras y compañeros. Nuestro apoyo internacionalista para terminar con el golpe, para derrotarlos y para dar una salida de fondo a América Latina, la unidad socialista de nuestro continente. Fuerza, compañeras y compañeros, ¡Viva la majestad! ¡Chao, compañeros! ¡Viva! ¡Viva, maestros! ¡Viva, maestros! ¡Viva! ¡Viva ha sido la visión! ¡Viva! ¡Viva!